Iquique Mi nombre es Rodi Álvarez, soy de Iquique, estamos aquí en el taller de CES Recreativo verano 2012. Hoy día estamos probando el equipamiento, los niños están practicando las demás, y algunos corriendo algunas olas chiquitas también. Estamos todos felices, creo que Iquique se merecía el CES como parte de su identidad cultural. Es muy divertido, nos ponemos en juego, hacen carreras de competencia, respiración, y son todos divertidos, es lo más divertido de eso. ¡Suscríbete al canal!